¿Sabías que el Banco del Vaticano es uno de los más secretos y misteriosos del mundo? Se llama oficialmente Instituto para las Obras de Religión y fue fundado en 1942 por el Papa Pío XII. Su función es administrar los fondos de la Iglesia Católica y de sus instituciones, pero también ha estado involucrado en varios escándalos financieros, como el asesinato de un banquero, la quiebra de un banco italiano y el lavado de dinero. El Banco del Vaticano no publica sus balances ni está sujeto a las normas bancarias internacionales. Solo tiene una sucursal, ubicada dentro de la ciudad del Vaticano, y solo pueden abrir cuentas los clérigos, los empleados vaticanos y las organizaciones religiosas. Además, el Banco del Vaticano tiene su propia moneda, el Euro Vaticano, que solo se puede usar dentro de la Santa Sede. El Euro Vaticano tiene el mismo valor que el Euro Común, pero lleva la imagen del Papa en vez de la de los países miembros de la Unión Europea.